Hay momentos en la vida en que uno tiene que tomar decisiones importantes. Tan importantes que toda tu vida puede cambiar para siempre. Hoy tomé una de esas decisiones. Hoy voy a enfrentar mi destino y hacer lo que creo que tengo que hacer. Mi amor. No queríamos que te vayas sin despedirte. Chicos, ¿cómo los quieres? Chicos, ¿cómo los quieres? No quiero. ¿Te vas a acordar de nosotros siempre? ¿Cómo no me voy a acordar de ustedes? Ustedes son parte del pueblo, de mi vida, de mi corazón. Te vamos a extrañar mucho. Y yo también, mi vida. Pero me tengo que ir, tengo que hacer este viaje. Ustedes lo pueden entender, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se hace tarde. A las 8 pasa el micro. Pero si son las 8 y 10, Ole. ¿Cómo las 8 y 10? Tienes razón. Se me va el micro, chicos. Me tengo que ir. Chicos, ¡pórtense bien! ¡Chau, Sole! ¡Chau, Sole! ¡No dan lío, eh! ¡Los quiero mucho!